¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María Isabel Santillana Arce. El día de hoy me he vestido con el tubante propio de la tribu Berbere, tribu marroquí que habita el desierto del Zahá. Usó los accesorios artesanías que ellos mismos elaboran, accesorios que generalmente utiliza el jefe de la tribu. Están fabricados en materiales como el plata, el cobre, el atón y llevan un trabajo muy minucioso. Pero bueno, vamos a ver cómo elaboramos el verdadero morroquí en la Thermomix. ¿Vamos a ver cómo se hace? Estos son los ingredientes y herramientas que vamos a necesitar para elaborar un buen té marroquí en nuestra Thermomix. Tenemos que conseguir un buen té verde. Vamos a necesitar hojas de menta previamente lavadas y desinfectadas. Vamos a necesitar agua y azúcar. Como herramientas o accesorios de nuestra Thermomix, vamos a usar el cubre cuchillas y un filtro que quepa perfectamente bien a través del bocal de la tapa de nuestra Thermomix. En este filtro nosotros depositaremos el té verde junto con las hojas de menta. Lo primero que nosotros vamos a hacer es retirar la tapa de la Thermomix. Nos vamos a ir a la balanza y vamos a colocar 40 gramos de azúcar. Colocaremos la tapa de la Thermomix junto con el cubilete. Saldremos de la función balanza. Vamos a ir a la pantalla principal. En tiempo vamos a poner 3 segundos sin temperatura a una velocidad de 10. Lo que hizo la Thermomix fue pulverizar el azúcar. Y es como tenemos la azúcar pulverizada. Para la espátula bajaremos los restos de azúcar que quedaron en la pared del vaso. Vamos a colocar el cubre cuchillas. Y vamos a agregar 2 litros de agua. Vamos a colocar la tapa. Retiramos el cubilete. Para 2 litros de agua vamos a agregar 2 cucharadas de té verde. Y las ramas y las hojas de la menta vamos a poner 2 ramas y vamos a tapar nuestro filtro. A continuación lo vamos a poner por el bocal. Fíjense como el filtro asienta perfectamente bien sobre la tapa de la Thermomix. Para elaborar el té iremos a la pantalla de las funciones y programaremos la función tetera. En lo que la Thermomix trabaja yo les voy a enseñar a colocarnos el turbante en la cabeza. Este turbante mide 1.50 de ancho por 4 metros de largo. Lo que vamos a hacer es en el extremo a lo ancho del turbante vamos a recoger la tela. Y vamos a hacer un pequeño nudo. De esta manera. Abriremos. Y colocaremos el nudo en la parte posterior de nuestra cabeza, en la nuca. Ahora tomaremos la tela de esta manera y empezaremos a girar. No apretaremos la tela, simplemente giraremos. Y daremos la vuelta. Seguiremos girando. Sin apretar. Y volveremos a enroscar alrededor de toda la cabeza. Mientras menos esté enroscado, más bonito se verá la colocación del turbante. Una vez que nosotros llevamos una, una, dos vueltas, vamos a introducir la tercera por este lado. Y volveremos a pasarlo. Enroscaremos. Por una de las vueltas que ya tenemos fijas a la cabeza. Y ya tenemos fijas a la cabeza. Cuando veamos que ya nos queda muy poco para enroscar, lo volvemos a pasar. Por debajo de una de las vueltas enroscadas. Y extenderemos. Pasaremos de la parte de atrás. El turbante es una protección para andar en el desierto. Protege a las tribus que habitan en el desierto de la arena y las tormentas de arena. Para que no se introduzcan en las vías respiratorias y en los ojos. Es importante que el turbante quede bien colocado en la parte de atrás. Para que en caso de que haya una tormenta de arena, no se cuele al interior de nuestra ruta. Muchas personas, cuando no existen tormentas de arena, lo usan de esta manera. Ahora que se acerca a Semana Santa, el turbante es una prenda ideal para lucir el traje de baño. Estos son los accesorios que utilizan los jefes de las tribus bereberes que habitan en el desierto del Sahara. Como podemos apreciar, el trabajo manual que elaboran es realmente increíble. Esta es la jarra y los vasos tradicionales de la bebida que más se consume en Marruecos. En estos perfumeros, también artesanía marroquí, yo almaceno agua de rosas y agua de azahar. Esto porque hay personas que les gusta perfumar el té con estos dos aromas. El modo tetera de la Thermomix tarda 15 minutos en alcanzar el punto de ebullición del agua, es decir, en llegar a los 100 grados centígrados. Sin embargo, esta función nos garantiza que tendremos una bebida perfectamente bien infusionada. Con mucho cuidado, vamos a retirar la tapa sin mover el filtro. Así es como ha quedado nuestra bebida. Lo que vamos a hacer es servirla en la tetera tradicional. Ahora les quiero mostrar cómo es que funciona este infusionador o colador de té. Tiene su tapa también de acero inoxidable. Vamos a sacar las hojas, las ramas del té de menta. Miren cómo quedó hidratado totalmente el té de menta. Estas dos cejas no permiten que el colador llegue a donde están las cuchillas. Sin embargo, yo por precaución siempre coloco el cubre cuchillas. De esta manera vamos a tener una bebida totalmente limpia sin ningún resto de té. En Marruecos no existe una hora específica para disfrutar del té. Para ellos, en cualquier momento se puede disfrutar de esta deliciosa bebida. Sin embargo, cuando se trata de agarrar a los turistas, los reciben siempre con un refrescante vaso de té. Marruecos es un gran productor de textiles maravillosos que en muchas ocasiones los utiliza para servir el té. Así es como se debe de servir el morocantil. Bien caliente, vamos a elevar la tetera y desde lo alto vamos a dejar caer en cada uno de los vasos una buena cantidad de té. Este proceso hace que el té se ventile al servir. Sigamos disfrutando la tarde del domingo. Y si tú aún no conoces la Thermomix, búscame en mis redes sociales.